Os mostramos cómo rematamos unas trabillas de un pantalón después de haberlas introducido por dentro de la cintura, antes de coserlo, por supuesto. Y ahora queda prepararlas a la medida de la cinturilla para que el cinturón quede perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es unirle esta parte ya recogidita en la cintura, casando los cuadros, porque en este caso es un traje de cuadros legales y cuadro ventana en azul marino. Y entonces comenzamos a darle las puntadas invisibles para la trabilla que queda por debajo para que luego quede el cinturón perfecto. Aquí estamos dando las últimas puntadas para que quede muy asegurado y completamente perfecto. Y aquí tenemos las trabillas perfectas.